y se estudió allí Bueno, vamos en principio a decir cómo se involucraron con AFS en tu caso disculpa a él no, porque él empezó como voluntario en AFS y nos contó cómo era la experiencia de qué se trataba nos fue entusiasmando y bueno, y no sabíamos vamos a decir que AFS es ¿qué es AFS? explícalo vos Ah, pero mirá esa esa guay me va a estar AFS es un... ¿qué quiere decir eso? American Field Service es una compañía una organización que empezó en la Segunda Guerra Mundial que se dedicaba en principio a las ambulancias a atender a todos los heridos por igual no importaba de qué país se va la consigna o vida de AFS es lograr la paz mundial a través del conocimiento musculo para realizarte ¿cómo se dieron cuenta de que el estudiante entró a formar parte de la familia? en mi caso como mamá cuando se peleaba con los hermanos y sí, una vez que se... al principio es todo nuevo es todo sí, sí, todo lindo por ahí es un poco difícil ver un punto en el cual decís acá empezó a formar parte en el momento no te das cuenta estás viviendo el momento pero mirando hacia atrás creo que podría decir que cuando se fue es como que se va una parte de vos también entonces ahí es ese momento donde ya le decís wow, realmente se unió a nosotros bueno, y decir también que lo difícil o lo fácil que debe ser involucrarlo con más con los otros chicos como vos decías se pelean pero en el fondo se quieren o celos no, o sea como parte de ser hermano lo típico de los hermanos que ya te das cuenta que es uno más de la familia cuando el trato es igual tanto de los... de nosotros los padres hacia él como de él hacia nosotros y a la vez con los hermanos es uno más es uno más que está en la casa es uno más que... para comer para lavar los platos es uno más integrante en la familia bueno, y te quería consultar que cómo fue la reacción de los chicos al recibir a un estudiante de intercambio y en principio con mucha expectativa porque era alguien nuevo nosotros decimos en AFS que es toda una vida en un año que nace, crece, se desarrolla y se va como es como un hijo que se va de tu casa cuando es grande todo eso acelerado en un año lo vivís ¿cómo ven esta experiencia desde el rol de padres? es muy enriquecedora porque creces muchísimo maduras muchísimo tu paciencia se incrementa mucho y creces en todos los aspectos bueno, ¿por qué considerás que las familias de Crespo deben abrirse a esta oportunidad? nosotros nos abrimos ya en dos oportunidades ya tenemos dos hijos en el mundo uno en Tailandia y una en Islandia dos culturas completamente distintas y el aprendizaje de tolerancia respeto hacia la cultura no solo la cultura sino al pensar diferente al entender diferente al hablar diferente te das cuenta de que porque las familias se comporten de otra manera no dejan de ser familia no dejan de tener afectos y vos aprendes a darlos y a recibirlos de muchísimas maneras bueno, ¿y qué podés aportar? la verdad que reverencia porque es como las cosas que dijo es algo totalmente distinto digamos que durante un tiempo para que una familia se vuelve un poco rutinaria en algunos aspectos entonces este chico es como que te da un push de vida ¿te trae alegría a la casa en el momento en que ya como decía que nos filiábamos nosotros con los hermanos y de bla 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 es lo normal, ¿no? obvio, obvio nada peligroso porque yo tengo cuatro hijos ajá, nombralos y decí las edades ajá Katia de 25 Leandro de 23 Germán de 20 y Naomi de 14 ajá además de todo eso se me sumaba en principio el quinto Tanacín que vino con 17 y cumplió 18 en casa ¿y a qué te dedicas Irene? por ahora mamá y canto hago un montón de otras cosas estoy en AFS como voluntaria como consejera estoy parte de la de la organización trabajando o sea sos muy joven para tener hijos tan grandes por eso me sorprendí gracias gracias Katia ahora ya se casó formó su propia familia la más grande así que en casa ahora quedan tres con Svansi nuevamente eran cuatro la de Islandia ahora Svansi ya partió de vuelta hacia su hogar así que nuevamente ahora tengo tres y parecen poquitos bueno ¿querés sumar a alguien más? a todos los de Crespo que quieran animarse a esto realmente los reto a animarse porque no es una cuestión de voy a aprobar es buena estar la decisión porque es como una motivación propia a hacer algo nuevo a querer formar parte de algo que es más grande de lo que uno ya es es muy bueno en el caso de perdón en el caso de de Tanacín el primero que el primer hijo que tuvimos ya se fue hace tres años y el trato hoy día es de todos los días por Whatsapp Skype lo que sea nos seguimos mandando cosas él me sigue llamando mamá él sigue llamando hermanos a sus hermanos mi esposo su papá hola mamá ¿cómo estás? cada vez que nos vemos nos extrañamos charlamos ¿no les dio celo? y al principio algunas cosas por ahí sí es como la puja de ¿por qué el otro hace eso y yo no? ¿por qué si yo hago esto y uno lo hace? ¿por qué lo hace esto a uno y el otro no? ¿por qué si uno tiene que hacer esta cosa y el otro? lo típico de los hermanos ¿pensaron en viajar a alguna de las familias a conocer? bueno yo yo pude llegar a tener esa oportunidad de ir a a devolverle el favor por así decirlo y fue donde el lazo se unió mucho más todavía así que casi inseparables viste pero estuvo tres semanas con su hermano compartiendo allá ¿te gustó? sí la verdad que es increíble totalmente y digamos nunca hubiera ido sino tampoco hubiera hospedado así que también se puede ver como un motivo a salir a ver qué hay allá afuera ¿y los otros hijos no te reclaman poder salir o ir a hacer la experiencia que tuvo él? bueno en AFS la experiencia intercultural es hasta los 18 años después de los 18 años hay otro tipo de intercambio que es de ayuda social o sea para trabajo social hay distintos tipos de programas son variados en casa por ahora la que queda que podría llegar a serlo es Naomi y bueno no sé lo vamos a a charlar todavía bueno ¿les gustaría dar algún otro dato o alguna recomendación para aquellos que todavía dudan con esta opción? que no tengan miedo porque nosotros cuando empezamos teníamos miedo de la responsabilidad y si le pasa algo y si se enferma está lejos va a extrañar no nos va a querer teníamos un montón de dudas porque es una persona extraña cuando llega a tu casa en todo sentido porque no habla tu idioma porque no conoce tus costumbres es todo 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 totalmente distinto entonces tenés muchos miedos y no te animás hasta que nosotros lo empezamos a ver y por ejemplo con Svansi que era tenía algunas cuestiones de salud alérgica que se yo no reviento reviento AFS se hace cargo de los seguros sociales del seguro médico eso no se hace cargo de la familia vos le das como era lo de las 13 casa cariño y como era yo no me acuerdo de las 13 de AFS dale tu corazón más que nada es eso el cobijo al principio después de un mes de estar que todo es nuevo empiezan a extrañar por ahí tiene todas sus etapas por eso te digo que toda la vida en un año y cuando se van lloramos todos porque se extraña mucho bueno lo importante es poder tener la experiencia saber explicarlo y decirlo no lo duden porque los miedos esos se vencen y lo que te queda es el doble de grande ¿cómo hacer para contactarte con vos con AFS o con alguien para poder bueno consultar completar formularios nosotros tenemos una página en facebook donde pueden entrar a AFS Crespo y si no tenemos dos teléfonos que los podemos dejar también yo sé el mío no sino que se dirigen a la página si no estamos conoce mucho a los chicos también los mismos voluntarios sino el teléfono uno de los teléfonos es 155-058-783 Crespo hoy por hoy están recibiendo gente del exterior están consiguiendo las familias o necesitan ahora estamos precisamente buscando dos familias para febrero que llegan dos chicas tailandesas en enero se van las dos que están acá y en febrero llegan otras dos más en este momento hay 10 estudiantes de intercambio en Crespo bueno sí de Dinamarca Alemania los tailandeses cocinan muy rico esa es una muy linda experiencia porque hacemos intercambio de comida la chica de Tailandia que está ahora acá en Racedo el otro día cocinó en la escuela hizo una sopa típica de Tailandia y los de acá hicieron empanadas porque la empanada es algo que no se conoce allá no hay no existe entonces se da todo tipo de intercambio bueno realmente muy agradable todo lo que nos han contado es bueno que lo puedan hacer trasladárselo a los demás gracias no a ustedes por habernos invitado